Vamos pues al masajista de señora Como todo en la vida me he salido al revés Quise caer la papa esta pelengina Por eso me metí a combatir el estrés Soy masajista de un club femenino Pa' cada señora al masaje que idiota Tienen ganas culpas que poscuales la prisa Se dirán bien saben que conmigo no hay tos Llegan mis cestis y se van a decir risa Si ustedes comen y bonita Su foso no la mecha y no la papaya Si usted es linda y es guapa Su foso no pate ni pilla ni cancha Si usted es linda y es guapa No se resista ni se haga la malla No se manda buena adentro en la ducha No pongo pencha ni bucha ni nalla Cuanto menos es bonita Cuanto más esta muchacha Pa' cada señora al masaje que idiota Tienen ganas culpas que poscuales la prisa Se llaman bien saben que conmigo no hay tos Llegan mis cestis y se van a decir risa Si usted es joven y bonita Su foso no la mecha y no la papaya No pongo pencha y la regreso de ver a mi nalla Si usted es linda y es guapa Su foso no pate ni pilla ni cancha No se resista ni se haga la malla No se manda buena adentro en la ducha No pongo pencha ni bucha ni nalla Cuanto menos es bonita Cuanto más esta muchacha Si usted es joven y bonito Se puso no la mecha y no la papaya No pongo pencha y la regreso de ver a mi nalla Si usted es linda y es guapa Su foso no pate ni pilla ni cancha No se resista ni se haga la malla No se manda buena adentro en la ducha No pongo pencha ni bucha ni nalla Cuanto menos es bonita Cuanto más esta muchacha ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.